¡Gracias! Tras dos siglos de estar sometidos, bajo los dominos de un colonial. En fraterna unión, sin discriminar, contemos su libertad. Gritemos viva, libre el dinero, y defendemos nuestra libertad. Gritemos siempre, libre el dinero, y conservemos siempre la unidad. Gritemos viva, libre el dinero, y defendemos nuestra libertad. Cantemos siempre, libre el dinero, y conservemos, y conservemos la independencia nacional. Y conservemos, y conservemos la independencia nacional.